Bueno, pues si me han puesto el cartelito, pues voy por la exclusiva. Lo voy a ver. Díganos la exclusiva. Ha mandado uno de los mejores abogados de España, muy amigo mío. Me dice lo siguiente. Para que vean ustedes el comunicado de la Casa Real, pero estos tipos que se han creído, nos toman por imbéciles a los españoles, señores de la Casa Real, que no somos imbéciles, que algunos sabemos lo que ha pasado y en todo caso toda la gente lo acabará sabiendo. Mire, me acaba de decir lo que me han enviado, la exclusiva mundial. Me acaba de decir una fuente súper cercana al rey que Pedro Sánchez le ha dicho a Felipe VI que amnistía va a haber, pero que referéndum no. Que la amnistía es necesaria para el crecimiento económico de España porque está lastrando la economía de Cataluña por los problemas judiciales. Quien me lo ha dicho es asesor de la Casa Real. Bueno, yo la verdad es que cuando he leído esto, de momento me he quedado estupefacto, pero luego, verdaderamente, leyéndolo de nuevo, miren ustedes, señoras y señores, no creo que ningún jefe de gobierno haya dicho jamás mentiras tan brutales y tan flagrantes en tan poco espacio. Fíjense lo que dice. Bueno, primero, amnistía sí, referéndum no. Pero la razón es que da. La amnistía es necesaria, dice este traidor de Sánchez, que la amnistía es necesaria para el crecimiento económico de España porque está lastrando la economía de Cataluña por los programas judiciales. Vaya muy rápido, Roberto. Bueno, no puedo ir muy rápido, pero vamos a ver, para ir muy rápido, como usted me está exigiendo. Bueno, pues decirle, España, señoras y señores, ha entrado en un declive imparable. El PIB per cápita se aleja cada vez más de la Unión Europea. Cinco países nos han superado y Portugal y Grecia, o los que tienen menos, se están acercando. Tenemos el mayor paro de la OCDE. Hace tres o cuatro días vimos que en septiembre habíamos tenido el nivel de paro mayor en cinco años. Es decir, y este tío, este sinvergüenza, dice la economía va como una moto. Y los medios repiten, la economía va como una moto. Y la OCDE dice, España es la economía desarrollada que más ha empobrecido a las familias. Entonces, por lo tanto, la economía de Cataluña y la economía de España van cuesta abajo y sin frenos. Pero la economía de Cataluña más. Y lo que le ha dicho al rey, y el rey se lo ha tragado, que eso es lo verdaderamente grave, es que está lastrando la economía de Cataluña por los problemas judiciales. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, pedazo de canalla. La economía de Cataluña la está lastrando una banda criminal, y esa es la palabra que empleó el Tribunal Supremo, aunque luego se bajó los pantalones, una banda criminal que manda en Cataluña, que persigue a los que no piensan como ellos, como los nazis, a los judíos, y que está llevando a Cataluña a la ruina más absoluta. Son ellos los que lo están haciendo. Y ahora tengo que decirles que lo que parece obvio que sí va a hacer es que les va a ofrecer a los catalanes una cantidad de dinero que España no tiene. Porque, señoras y señores, es que al mes de agosto la deuda en circulación del Estado era de 67.000 millones, lo cual, elevado a tasa anual, es que este año vamos a tener 100.000 millones de endeudamiento. Roberto, vaya terminando. Se invita a los catalanes. Vaya terminando usted, ya con el tema. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que el rey se haya tragado esto sin decirle está usted mintiendo, bueno, es incomprensible. Que la Casa Real suelte un comunicado contándonos cuatro chorradas pensando que somos imbéciles, pues, mire usted, la realidad, señoras y señores, es que el rey ha elegido entre la corona momentáneamente y los intereses del pueblo español. Y ha elegido la corona. Don Roberto, yo creo que acaba de dar... Si esa conversación es cierta... Es cierta. Es brutal, me parece, porque ya la amnistía... Si le está diciendo que la amnistía sí, directamente tenía que haber dicho que no. El jefe del Estado, porque eso no entra en la prostitución. Exactamente. No ha dicho ni pío. Pues, don Roberto, muchísimas gracias por... Como muy bien ha dicho, me ha mirado Dan Boreo, es un agente sanchista. Entonces, ¿un agente sanchista al jefe qué va a hacer? Callarse y poner la mano a la gorra.